Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Inauguramos en el Manso Inferior un lugar, un espacio fantástico para recibir turistas, para poder hacer un punto, una escala en la experiencia del rafting y la observación del paisaje con varios miradores espectaculares a lo largo del río. La presencia del Estado en todos los lugares como corresponde, acompañando en todos los sentidos, con la sala de salud, con todos los servicios. Hoy hemos estado con el SPLIF, que ha tenido un rol fundamental, ya sea por los incendios, en momentos de inundación, acompañando a los pobladores, la escuela, por supuesto, con su rol estratégico. Así que lograr inaugurar una obra en un contexto donde por allí no conseguimos los materiales o los precios están por allí fuera de lo que proponemos en las licitaciones. Así que con toda la complejidad también contentos de poder lograr esto en conjunto con una comunidad. Bueno, estamos en el río Manso, casi en la frontera con la vecina República de Chile, inaugurando un área de servicios turísticos que le da soporte a toda la actividad turística del valle y una serie de miradores que están diseminados en los 40 kilómetros, casi 50, que conectan esta zona limítrofe con la ruta 40 Sur. Esto viene a darle apoyo a toda la actividad comunitaria que vive del turismo, a las empresas de rafting y a otros prestadores de servicios que traen turistas durante toda la temporada a la zona del Manso. Bueno, una inversión importante, mucho trabajo, mucha proyección en meses anteriores, ¿no? Sí, por supuesto, esto es un plan que lleva muchos años, se incluyó dentro de las obras que se han financiado cooperativamente con el Ministerio de Turismo de la Nación a través del programa 50 Destinos y de nuestro Fondo de Infraestructura Turística Provincial. Se han invertido casi 90 millones de pesos y bueno, que ha instalado un área de servicios que va a ser administrada por la comuna, por la Comisión de Fomento del Manso y utilizada por todos los servicios turísticos de la zona.